A falta de pocas horas para el debut en los Juegos Deportivos Nacionales, los pugilistas de Pérez Celedón dicen estar listos para el reto. A inicios del mes se realizó una velada boxística en el sector de General Viejo, que permitió observar el estado físico de cada uno de los jóvenes y sirvió de parámetro para hacer proyecciones de cara a las justas nacionales. Las conclusiones fueron demasiado bien, muy positivas, prácticamente lo que necesitaba ver en la mayor parte de nuestros muchachos lo vi, ya inclusive comenzamos a corregir todos los daños que estuvimos viendo para llegar a punto a Juegos Deportivos Nacionales. Un detalle muy importante es que en la velada hubo varios boxeadores que se enfrentarían a los generaleños en los Juegos Nacionales en San José. Por lo que más allá de un sparring, esta velada fue un punto de comparación para medir el nivel que tendrán. No, no, gracias a Dios sí, y se dio, y se dio tanto, se fue preocupado, desaparados como nosotros también, y vimos y le dimos guerra en todos los ámbitos. Se ganaron, nosotros ganamos algunas peleas donde ellos creían que prácticamente la tenían fácil para Juegos Nacionales, ellos se fueron igual que nosotros, estamos en este momento corrigiendo ciertos erroritos para ir a dar guerra a Juegos Deportivos Nacionales en procura de unas paseas. Entonces nosotros estamos ya trabajando prácticamente en lo que es lo técnico-táctico, lo que es resistencia a la velocidad y todo ese tipo de trabajos para poder llegar nosotros a punto a Juegos Deportivos Nacionales. Lo muy importante en este momento es que prácticamente he estado contando al 100% con todo el equipo mío. El aporte del Comité Cantonal ha sido clave en estos días previos a los Juegos Nacionales. En el boxeo no ha faltado ningún tipo de ayuda. No, ellos están aquí siempre apoyándonos, ahí ellos se reúnen conmigo, están todos, algunos miembros del Comité por separado, lo mismo la administración, mi compañero Ronald, ellos están reuniéndose conmigo cada nada, viendo lo que falte. Si algún muchacho está relacionado, está el fisioterapeuta, está el masajista, están atendiéndolos adecuadamente con la finalidad de que ellos estén llegando a punto a Juegos Deportivos Nacionales. Estamos corriendo, ellos están corriendo ahorita con uniformes de competición, uniformes de gala y todo, para que nosotros podamos estar acorde a estos Juegos Deportivos Nacionales. Pérez Celedón llevará 19 pugilistas a las justas nacionales.